que onda gente de youtube estamos con un nuevo video amigos hoy tenemos una review grandiosa tremenda jugosa porque hoy vamos a probar la carta con más media de todo el juego amigos de todo el fc mobile una carta de 99 de media pero no solo vamos a probar esta carta sino que esta carta está mejorada hasta lo máximo que pueda llegar 30 de entrenamiento rango dorado amigos efectivamente tenemos a patrick vieira en el canal una versión impresionante que bueno estuvimos esperando hasta que llegaran los tots y bueno agradecerle a mi amigo edgar por prestarme su cuenta para poder probar a esta locura de belleza de carta chequense nomás el ritmo que tiene 122 109 en tiros 135 en pases 134 en regate 120 en defensa y 112 de físico eso porque le puso físico si le hubiera puesto defensa la carta hubiera quedado incluso mucho más chetada en tema defensivo aquí están las estadísticas detalladas para que ven un poquito de lo que tiene tiene muy buena visión incluso en tiro creo que está muy bien no tiene un tiro lejano tampoco muy malo digo no es una carta que se especialice en eso pero creo que no está mal tiene una agilidad muy jodida eso sí control de balón interesante reacciones equilibrio ya en tema defensivo como se da en cuenta está muy bien aunque claro les digo si le hubiera metido puntos en defensa la carta hubiera quedado incluso más chetada en esto pero bueno la pude probar yo con control de balón y todo ese desmadre así que vamos a ver qué tal va esta carta con estos puntos de habilidad y a cada quien le puede ponerlo suyo les recomendaría que le pusieran defensa pero bueno es una carta que también puede jugar como medio centro defensivo que es donde más puede sacar su jugo diría yo alto en defensa amigos y tiene sólo un rasgo que es cabecero con potencia y viene con cambio de banda en su filigrana asignada y eso que tiene tres skills entonces bueno es muy interesante eso aparte mide 1 92 4 de pierna mala y pues bueno está prácticamente es la carta de patrick bien amigos la mejor que tenemos en el juego en cuanto a media vamos a ver qué tal rinde qué tal va con los puntos en físico en qué posición es mejor cómo juega todo ese rollo lo vamos a ver en este vídeo así que ya saben dejen su like suscríbanse al canal y vamos a comenzar con esta review amigos donde bueno ya en la parte inicial podríamos ver un poquito el posicionamiento de vieira cómo manejaba la pelota cómo tocaba la bola también rápido en esta primera ocasión pues inició todo él para que metiera gol por ahí sin edin zidane luego por acá traté de empezar a chutar a portería en esta parte inicial lo empecé a utilizar como medio centro que es su posición natural en esta carta y bueno como pueden ver ahí le pegué machucado una medio asistencia y la empujaba por ahí haaland pero bueno básicamente en esta primera parte de la review pues les digo lo utilicé de medio centro y de medio centro la verdad es que sí que es cierto que se transforma en otra carta no es obviamente más ofensivo tiene alto en defensa recuérdenlo pero la verdad es que tiene bastante llegada y chéquense nomás acá metió un gol con la pierna izquierda que tiene cuatro de pierna mala y es un buen tiro o sea tampoco es que tenga el mejor tiro del mundo porque la verdad es que su tiro no es el mejor de todos pero bueno él se enfoca o su carta está más enfocada en otras cosas pero es un golazo este de patrick viera de media vuelta con muy poca carrerilla así que es un golazo bueno chéquense aquí el control que mete se mete por dentro al final ahí le cortan la pelota igualmente terminó el primer tiempo pero la verdad es que siempre tiene muchísima presencia en la cancha aquí me llevo de una te hago silva pobrecito se quedó tirado en el suelo sigue patrick viera aquí puede haber colocado con la izquierda pero decidí chutar con su pierna buena con mucha potencia no definió bien bueno creo que van de alzar creo que lo hizo mejor todavía aquí en el remate de cabeza en el córner pues fue fallido la verdad es que en los córneres no es tan fácil ubicarlo como uno parece o sea como en común no espera perdón creo que es no sé me esperaba yo un poquito más ahí porque no pude probar mucho su cabeza su potente pero bueno ni modo así es la vida bueno aquí un tiro haciendo un tiro un pase buenísimo para haaland que bueno aquí chesney atajaba bien pero bueno como se dan cuenta pues empezaba muchísimo de arquitecto aquí patrick viera que realmente era el que nos daba el empujón hacia arriba la salida de balón y ya después el equipo hacia todo el resto no aquí marcamos un buen gol después de la salida de vieira que bueno al final por eso le dicen el pulpito no porque al final están todos lados chequense aquí cómo va hacia atrás también corta la pelota en la banda y luego ya después distribuye hacia arriba la verdad es que es una gran carta porque están todos lados es una cosa maravillosa por eso mismo le dicen el pulpo aquí aguanta bien físicamente después me meto por dentro sigue patrick viera quería meter balón filtrado pero bueno ahí el sabio se tiró un poquito hacia atrás y ya no fue un buen pase pero bueno chequense aquí cómo me llevo a todo mundo que aguanta bien el equilibrio físicamente me meto hacia un lado le iba a pegar tiro potente lastimosamente le iba a pegar con la chueca que se viera hasta júpiter el balón se va a córner pero bueno seguimos por acá donde patrick viene en la banda presionaba muy alto es muy agresivo amigos la verdad es que siempre está como que muy tirado atrás o muy tirado adelante pero es que está muy equilibrado eso es cierto aquí otra vez vuelve a iniciar la jugada donde eusebio iba a pegar la portería chequense nomás este iba a ser un golazo después aquí vieira vuelve a querer contra rematar pero ya era muy tarde el arquero estaba mejor posicionado así que bueno igualmente como les digo tiene bastante presencia ofensiva pero al mismo tiempo también define correctamente y aparece ahí en mitad de cancha le pegué aquí un tiro potente pero bueno el arquero no me dejaba meter más goles con patrick vieira y bueno por acá se ya messi iba a pegarle otra vez con la izquierda y otra vez la misma situación me topaba con noyer que no me dejaba meter gol con el pulpito pero bueno sonía por acá vieira chequense cómo me quito aquí a ben white después me quito a google y arranca muy bien en velocidad o sea realmente creo que está muy bien se nota un poquito tosco a veces pero es normal porque tiene una 92 altura tampoco tiene mucha agilidad que digamos no es un luka modric ni algo de ese estilo es un jugador insisto más defensivo pero que aparte de todo participa bastante en la elaboración de los goles chequense por acá como aquí a enganchaba muy bien le pegaba a través con la izquierda y el arquero nuevamente jodiendo ya se puede ver bastante cómo es su tiro no que no es un tiro muy bueno que digamos pero como les digo esta carta está hecha para otras cosas pero bueno eso no quiere decir que no meta goles aquí fíjense cómo llegó hacia arriba y en un tiro cruzado marca un golazo y la situación empezó todo en sus pies no se fijaron cómo arrancó todas las jugadas de atrás después llegó a haaland haaland para eusebio y bueno eusebio que lo vio solito ya patrick vieira que venía llegando justamente al área y bueno simplemente era pegarle tiro cruzado y fue un buen gol ahí de eusebio de patrick vieira que bueno pues marcaba creo que el segundo gol en esta review y bueno en este partido pues se iba a desatar porque tenía bastante presencia ofensiva no sé por qué se le dio por atacar de repente y el cabrón ya marcaba doblete aquí con un tap in o un empujosito aquí nada más a la pelota que bueno marcaba el doblete con una asistencia de eusebio la verdad es que como les digo de repente suele aparecer bastante arriba pero cuando lo hace lo hace muy bien y aquí están los goles es muestra de ello no bueno chéquense por acá como de repente también empieza a arrancar hacia atrás en unas jugadas donde el balón queda suelto el recupera y después la convierte en oro chéquense cómo pasó la pelota hacia arriba buen pase por ahí del pulpito vieira y aquí en córneres como se dan cuenta es donde tengo yo el problema porque realmente no aparece mucho el tipo marcan penal y como lo puse yo de cobrador a patrick vieira pues iba a marcar su hack trick amigos algo que no me esperaba que un medio centro de estas condiciones se marcara tres goles realmente uno fue de penal o sea tengan en consideración eso que lo demás fue en una jugada elaborada una cosa totalmente loquísima como patrick vieira marca un hack trick en un partido incluso puede haber marcado cuatro en esta jugada porque chéquense cómo le mete un balón fabuloso a eusebio eusebio le regresa el favor media vuelta de patrick vieira que no controló bien de primeras y esto iba a ser gol pero pitaron al final amigos me robaron el cuarto gol con patrick vieira imagínate iba a marcar cuatro en un partido con este hombre o sea algo que no me esperaba para nada pero bueno cosas del juego por acá se venía la banda también patrick vieira este iba a ser un golazo pero tristemente ya después de la ruleta el rival ahí mete bien la pierna y al final pues ya no pude definir con el pulpito vieira aquí también vuelve a contribuir para despejar la pelota al final es una carta que no está tan retrasada por lo menos cuando lo utilicé de medio centro era un jugador que se mantenía un poquito más adelantado no era el típico tercer central sino que siempre se queda un poquito más arriba para empezar a armar el contragolpe pero bueno aquí mete un golazo más te digo tenía bastante presencia ofensiva era un estilo bellingham por ejemplo y otra vez marcando con la izquierda tiré más bueno chute más a portería con su izquierda que con la derecha pero bueno la verdad es que con la izquierda no lo hacía nada mal incluso marqué más goles con su izquierda que con su derecha pero bueno golazo por acá del pulpito que aquí quiere robar la pelota pero no pude aquí ya en esta parte de la review estamos jugando bueno ya lo estoy poniendo como medio centro defensivo y la carta van a ver cómo empieza a desarrollarse de otra manera chéquense que bueno un poquito de otra manera pero también sigue haciendo más de lo mismo aquí una asistencia medio loca porque no más es un golazo de Zinedine Zidane que yo la neta no supe ni cómo le hice pero chéquense la repetición bueno ahí lo destruía los a los dos centrales y es un golazo de Zinedine Zidane con asistencia de Patrick Vieira aquí mete la pierna muy bien a Haaland al final aquí ya empezó a jugar como tercera central se fijan cuando lo utilicé de medio centro defensivo el tipo ya empezó a bajar más se notó bastante su alto en defensa y ya la carta empezó a jugar más de tercer central aquí me empalague mucho me robaron la pelota es que no tiene agilidad cabrón yo pensaba que era un Gullit un Eusebio no no se me vuelvo loco a veces con los jugadores quiero que parezcan Zinedine Zidane o algo así pero bueno aquí un golazo más contribución de Vieira que roba la pelota y después distribuía aquí otra vez volvía a meter la espalda desvía la pelota para evitar el gol aquí otra vez distribuyó muy bien desde atrás pero chéquense cómo la jugada va a terminar porque aquí otra vez volvió a aparecer adelante Patrick Vieira pulpito que le pega con la derecha y golazo amigos esto ya como medio centro defensivo como les digo yo creo que donde saca más su potencial saca todo el jugo de esta carta es cuando uno lo utiliza de medio centro defensivo y es que para mí esa es la posición natural de Patrick Vieira porque se nota bastante más su presencia como medio centro no está mal pero aquí ya es donde empieza a desarrollarse la carta con muchísimo más potencial no chéquense por acá cómo empezábamos a bueno robé la pelota para empezar y después distribuyendo hacia arriba y bueno aquí porque Eusebio la cagó en el control pero la jugadora buenísima por acá robé con bastante agresividad aunque fue con falta un poquito injusto ya saben que los jugadores son bien delicados y aquí roba la pelota última vez Patrick Vieira pulpito absoluto dueño de la cancha una cosa maravillosa bueno se me olvidó comentarles que la carta que acabamos de probar en valor de mercado vale 629 millones imagínense la magnitud de carta que pudimos probar en el canal gracias a Edgar la verdad te agradezco muchísimo hermano porque es una carta que pues es muy exclusiva por así decirlo no es muy caro y no cualquiera lo puede tener la verdad es que me gustó bastante Patrick Vieira lo pudieron ver en la review creo que es un jugador sumamente versátil no muy multifacético que te arma juego y al mismo tiempo te mete goles que también te defiende o sea la verdad es que es el dueño de la cancha es así está por todos lados parece un fantasma el cabrón o parece el pinche minero no lo como del clash royale que lo tiras a un lado y de repente te aparece ahí o sea has de cuenta que este tipo es así es un pinche fantasma que se te aparece ahí donde quiera que estés es una cosa tremenda así que bueno yo creo que comparación de Ruth Gullit por ejemplo que es algo que me gustaría comparar yo creo que Ruth Gullit quizá tiene más esa pinta ofensiva es muchísimo más agresivo hacia arriba de hecho yo este Gullit en la review de Vieira lo estaba utilizando como central y la verdad es que también por eso quizá le robaron protagonismo al mismo Patrick Vieira porque teniendo a Maldini a Saliba, Tots y a este Gullit como centrales pues creo que no había mucho problema estaba usando línea de tres amigos en una 3-5-2 después utilizo una 3-4-1-2 creo también era con el MCO que era Zinedine Zidane entonces pues si se fijaron más o menos era donde estaba parado este Patrick Vieira pero es que como les digo también teniendo a esa ese tridente arriba más bien atrás como era Maldini este Gullit jugando de central y aparte Saliba Tots pues bueno el juego estaba muy fácil para defender pero al mismo tiempo también el tipo se robó protagonismo en mitad de cancha ya elaborando otro tipo de jugadas ya cuando lo puse de medio centro defensivo en la 3-5-2 pues ya se notó bastante más en lo que es la carta naturalmente o sea de un tipo que te defiende mucho más atrás que se convierte en un cuarto central en este caso porque bueno este es el central cuando es línea de 4 pero en este caso era el cuarto central entonces era una cosa tremenda porque ya te complementaba y te compactaba también muchísimo la defensa entonces bueno creo que es una carta con sumas entonces creo que es una carta con bastantes virtudes que considero que todos deberían tener sus equipos yo sé que a muchos les están saliendo en los sobres intransferibles así que en cuanto les salga esta carta en esos sobres amigos no desaprovechen la oportunidad de gastarse sus macheranos en este Patrick Vieira porque es una carta buenísima que les va a gustar muchísimo esta carta se la pueden quedar por muchísimos meses y les va a seguir funcionando perfectamente es muy exclusivo o sea es la carta con más media de todo el juego ténganlo en cuenta eso y bueno podrá haber un montón de medios centros del mismo corte no muy parecidos muy similares a él pero ninguno como él es así es tan sencillo como decir que es una carta única pues nada amigos hasta aquí la review del día de hoy de este Patrick Vieira de 99 icono tots espero que les haya gustado como calificación le va a dar 1.5 no creo que haya excelencia todavía en el juego creo que es una carta fantástica le doy 9.5 como una carta excelente sin duda alguna así que nos vemos en un próximo vídeo dejen su like y todo eso y comentenme que otra review quieren ver en el canal nos vemos pues en el siguiente adiós nos vemos en el próximo vídeo